Regresó el mejor fútbol del mundo con los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Manchester City y el Internacional de Milán frente al Milan. El primer partido se disputó en el Santiago Bernabéu de la capital española y finalizó con empate a un gol entre el Madrid y el equipo inglés. Los goles corrieron por cuenta de Vinicius Junior para los merengues y Kevin De Bruyne para los ciudadanos. Por su parte, el derbi de la Madonina entre los dos equipos de la ciudad de Milán terminó con ventaja de dos goles para el equipo de azul y negro, el Inter. Los partidos de vuelta se jugarán el 16 y 17 de mayo.